¡Wooow! Entonces, comenzando con las noticias Para empezar, Bungie Help nos comenta que han mejorado los drop rates de los códigos de acceso corruptos Estas son las llaves que os permiten abrir los cofres y requieren un total de 3 por semana para conseguir el hito Entonces, estas ya se podrían obtener relativamente fácil, simplemente jugando el juego Teníamos prisas al principio porque era el primer día, pero creo que estaba básicamente bien De todos modos, ahora será aún más fácil farmear estas llaves Si tenéis cualquier duda de cuál es el mejor método tal, os lo comenté recientemente en un vídeo y ya tengáis o no DLC las mejores formas Luego, esta es la respuesta de Bungie al por qué la tostadora de Destiny no puede verse como Jotun O sea, Jotun, sí, no sé por qué siempre le llamo Jotun, pero sí, es Jotun En fin, de cualquier modo, nos comenta aquí DMG los motivos por los cuales no pudieron hacer la tostadora con la forma de Jotun Ahora, eso vale, para los que queráis haceros una idea Esto es un poco lo que esperábamos, es decir, la versión de Jotun, pero para hacer tostadas Sin embargo, y si os fijáis, tiene la mano aquí, hemos tenido la tostadora que habéis visto, que es relativamente parecida a esta de aquí O sea, simplemente tiene el logo y ya está El caso, o sea, no es que estuviera mal, Bungie ha hecho de hecho cosas más caras que estas Porque es que son 80 euros de tostadora, pero bueno, decían que el 10% iban para St. Jude Children's Research Hospital ¿Vale? Es decir, para la beneficencia, bueno, para causas benéficas También incluye el emblema, tatata No lo vayamos del todo mal hasta que me he enterado de esto Aquí lo tenemos, like, bueno, cuando vi esto dije, no puede ser Y esto lo he visto de varias formas, o sea, hay una compañía aparentemente que hace tostadoras con esta forma Exacta, tal y como veis aquí, ¿vale? Hay de hecho varias otras compañías que han colaborado con esta compañía para hacer sus propias tostadoras Habla de otras compañías de videojuegos en particular Y Bungie ha hecho lo mismo, solo que, tío, 84, bueno, 85 dólares, ¿vale? Comparado con 7, con 80 dólares No me jodas, Bungie Quiero decir, si el 70% o el 80% fuera para la causa benéfica, vale Pero me parece que se han pasado un poco aquí Y oye, mira, puedo comprártela por 20 o 30 Si, ¿sabes? Le das el diseño este, que está un poco más nice que la blanca y ya está Vale, pero es en plan, aún así Mira esta diferencia Es decir, sí, yo creo que tendrían que darle el 70% o incluso más a causas benéficas O sea, al menos el 50% O sea, bueno, no sé qué pensaréis vosotros Yo me he tratado de esto y es en plan, wow Personalmente no me parece muy bien el precio que han hecho Al menos teniendo en cuenta que solo le dan un 10% a las causas benéficas, ¿vale? Creo que hay bastante margen de beneficio Y creo que podrían darle más tanto por ciento a las causas benéficas Sin embargo esto, como podréis haceros la idea, se ha hecho viral, ¿vale? Además de no tener el diseño de Yotun Pues ha ocurrido esto, ¿vale? Y la comunidad está bastante cabreada con el tema Ahora, esto no es lo más importante Es una pinche tostadora, ¿vale? Pero hay que destacar esto en particular La verdad, creo que deberían dar más de los beneficios Que saquen con esto a las causas benéficas Sin duda, al menos esa es mi opinión Por cierto, tendréis el post original abajo en la descripción Si queréis ver lo que está opinando la comunidad Mira, de hecho, este está mencionando eso 70% a la caridad ¿Vale? Sí, eso estaría un poco más aceptable De cualquier modo, continuando con las noticias Recientemente os mencioné eso Que Chris Barrett se reunió con Scott ¿Vale? Para grabar algo No sabemos qué, ¿vale? Vanessa Vanessin Que por cierto es una crack ¿Vale? La pude conocer cuando fui a los estudios Y por cierto, os he compartido hoy El vídeo de los estudios de Bungie Si no lo viste, está bastante guay Si no supisteis que fui ahí Y las entrevistas y eso De cualquier modo Nos comenta que no tiene nada que ver con la reina bruja Ni con clasificados Es decir, ni con la temporada que viene No sé que estarán trabando ¿Vale? Pero que si hayan reunido Ya está genial De por sí Así que probablemente pronto veamos algo Y quién sabe si tiene que ver con ese 30 aniversario De cualquier modo Os cuento rápidamente ¿Vale? Lo que nos ha traído Chur Para quienes no lo sepáis Cada semana Como veis, hago directo Siempre que puedo Esperando a Chur Ahora tenéis una cuenta atrás Aquí Para saber cuándo llega Y de hecho Como siempre Os he añadido marcas de tiempo Para que saltéis directamente A la parte donde llega Chur A la parte de las pruebas Como veis Chur Bueno, de hecho Aquí lo tenéis Chur nos ha traído Conejo de Jade Mangas trucadas Sintoceps Y pasos transversales A lo que veréis en pantalla Y en cuanto a las recompensas De las pruebas Ha traído botas Fusil de fusión Pecho Franco tirador impecable Que es, por cierto Súper bueno ¿Vale? Ya lo tengo de otras temporadas Pero si no lo tenéis Es increíblemente bueno Y también el modificador Adepto experto ¿Vale? Y el mapa es Altar de la llama Ahora en cuanto a Chur Como veis Se encuentra en Nexus ¿Vale? Y bueno, ya os he mencionado Los exóticos Aquí podéis verlos De hecho Al completo Tenemos conejo de Jade Las mangas trucadas Sintoceps Y pasos transversales Los mejores serían este par ¿Vale? Sintoceps ha venido con pocos estados 59 Pero si no lo tenéis Hacios con él Y pasos transversales La verdad bastante bien Con 64 Yo ya tengo unos mejores que esos Pero está bastante bien Este último exótico Si no lo tenéis O lo tenéis con malos estados Ahora Feliz 30 aniversario Abunji Sí, hoy Hoy es el 30 aniversario De Abunji Cumple 30 tacos Y esos son bastantes Y un número bastante redondo Y oye Se filtró que iba a haber Algún tipo de colaboración Con Halo ¿Vale? Porque Bungie trabajó con Halo El 30 aniversario Es una fecha especial Y no solo eso Sino que Halo Cumple 20 años también Así que Juntando eso Con las referencias Que ha habido de Bungie A Halo Recientemente Juntándolo con la filtración Que por cierto No ha fallado nada Hasta ahora Hay bastantes posibilidades De que ocurra Esa colaboración Ahora El día de Bungie Al margen del aniversario De Bungie Es el 7 del 7 ¿Vale? Y queda apenas un mes Para eso ¿Vale? Es el 7 de julio ¿Vale? Del mes que viene Así que hay Potencialmente O sea Puede ocurrir algo Ahí potencialmente ¿Vale? Yo lo del crossover Lo veo ¿Vale? O sea Lógicamente es información Filtrada Pero entre eso Y los guiños Y los guiños Y el El 30 aniversario Y 20 aniversario De Halo Me parece que hay Muchas posibilidades De que ocurra algo Así que ¿Cómo nos mantendré informados? Luego Este emblema de aquí 10.950 días Tiene que ver con el Aniversario de Bungie Así que es muy probable Que veamos este emblema Próximamente No sabemos Cómo lo tendremos Pero aquí lo tenemos ¿Vale? Está muy guapo La verdad Luego por otra parte Tenemos el dato Esta hora Ya lo viste Tenemos el día de Bungie 2021 Y es hoy En plan ¿Se podrá obtener esto? Y no lo sé Lo haré saber Si es que es hoy Pero de cualquier modo Creo que están preparando Algún pequeño evento Para lanzar todos estos emblemas Porque tenemos ese de arriba Tenemos este otro Luego Habían algún Sí, tenemos este otro Nuevo azul Que es el icono de Bungie También ¿Vale? Muy probablemente tenga que ver Con este mini evento Lo que sea que estén tramando Tenemos también Spectral Flare ¿Vale? Que tiene el número 7 ¿Vale? El número de Bungie Y este espectro ¿Vale? No lo hemos asociado A nada todavía Así que podría No tener nada que ver Pero el 7 ¿Vale? El día de Bungie Así que podría tener que ver ¿Vale? Y por otra parte Me parece que teníamos Uno más Como mínimo Me parece que había Uno más Y de hecho Hay algún Que otro emblema De esta temporada Que no aparece En esta página Porque estuve investigando Y encontré más que estos De todos modos Creo que falta Uno o dos emblemas Puede ser Y esto es un poco Lo que esperamos Junto con lo de la filtración La filtración hablaba De un arma de Halo ¿Vale? El cañón de mano De Halo De este mini Bueno No quiero repasarlo ahora mismo Porque es que Ya debe quedar poco ¿Vale? Para que sea revelado Lo que sea que ocurra Si es que ocurre algo Así que ya os lo haré Oficialmente En cuanto se sepa Por ahora Esas han sido Las noticias Espero que os han gustado Espero que te hagáis Un muy buen fin de semana Espero que os suscribáis Si no lo estáis Más os vale Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Y nos vemos En otro vídeo Ahora Voy a checarlo Adiós Adiós